Con mucho deseo y con mucha disciplina han logrado lo que ustedes van a ver esta noche. Con ustedes, el Grupo Hispano de Panos. Después doble de esas campanas metido entre las cejas, llevan dos horas de borigori. Vinieron cura de todos los pueblos. La iglesia está hermosa. En el primer responso se desmayó la Magdalena. Pobre, es la que se quedaba sola. Era la única que quería al padre. Ah, gracias a Dios que me han dejado sola un poquito. Yo he venido a comer. Si me viera la Bernarda. Quisiera ella que como ahora no come, todas nos muriéramos de hambre. Mandona, dominante. Pero se fastidia. Le he robado los chorizos. ¡Ay, bella purísima, me acordé del difunto! Tengo que limpiarme de todo. Si la Bernarda llega y no ve la casa reluciente, me arrancará los pelos que me quedan. ¿Qué mujer? Tirana de todos los que la rodean. Es capaz de sentarse en el medio de tu corazón y ver cómo te mueres durante un año sin que se le cierre esa fría sonrisa de su maldita cara. Ella, la más decente. Ella, la más saciada. Ella, la más alta. Fue en descanso, se ganó el difunto marido. Y vinieron los parientes de ella porque los de él la odian. Vinieron a verlo muerto y le hicieron la cruz. Luego dicen que a mí me trataba bien. Treinta años lavando sus sábanas. Treinta años comiendo sus sobras. Noche se envela cuando doce. Días enteros escudriñando por las rendijas para espiar a los vecinos y luego traerle los cuentos. Vida sin secreto una con otra. Y sin embargo, maldita sea, mal dolor de clavo le pinche los ojos. Pero yo soy buena perra. Ladro cuando me lo dicen y muerdo los talones de los que piden limosna cuando ella me asusa. Pero un día me hartaré. Y ese día, ese día me encerraré con la Bernarda en un cuarto y la estaré escupiendo a la cara durante un mes. Bernarda por esto, por aquello, por lo otro. Hasta verla con un lagarto machacado por los niños, que eso es lo que es ella y toda su parentela. Claro que no le envidio la vida. Me quedan cinco mujeres. Cinco hijas feas. Y apartando a la mayor, hija del primer marido y con dinero, las demás. Mucha puntilla bordada. Muchas camisas de lino. Pero solo pan y uvas por herencia. Y tú, Antonio María Belavides, fastíliate. Di eso con tu traje de paño y tus botas enterizas. Fastíliate, porque ya no podrás levantarme más las enaguas detrás de la puerta de tu corral. Ay, Antonio María Belavides, que ya no verás más estas paredes, ni comerás el pan de esta casa. Yo fui la que más te quiso de las que te sirvieron. Y he de vivir después de haberte marchado. Y he de vivir... ¡Silencio! ¡Silencio! Menos, cuya, y más sobra. Deberían haber procurado que esto estuviese más limpio para cuando llegara el duelo. No tendrás leja ninguna. Ha venido todo el pueblo. Sí. Para llenar mi casa con el sudor de su enagua y el verero de su lengua. Madre, ¿lo hable usted así? Así es como hay que hablar. En este maldito pueblo sin río. Pueblo de pozo. Donde siempre se bebe el agua con el miedo de que esté envenenada. ¡Denada! ¡Déjame salir! Madre, cállese. Que vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María, ruega por él. Santa Madre de Dios, ruega por él. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por él. ¡Denada! ¡Déjame salir! Madre, respete a los muertos. Poncia, enciérrala en el cuerpo. Virgen de las Vírgenes, ruega por él. Espejo de justicia, ruega por él. Dale, Señor, el descanso eterno al alma de Antonio María Benavides y brille para él la luz perpetua. Descanse en paz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adea, deme un abanico. Tome usted, madre. Este es el abanico que se le da a una viuda. Aprende a respetar el luto del Padre. Búsqueme uno negro. Tome usted el mío, madre. Y tú, yo no tengo calor. Búscate otro que te hará falta. Porque mientras que dure el bruto en esta casa, en ocho años no entrará ni el viento de la calle. Haremos cuenta que hemos tapeado con ladrillos, puertas y ventanas. Así fue en casa de mi padre y en casa de mi abuelo. Mientras, pueden bordar el agüero. En mi arca tengo 20 piezas de hilo. Con ellas pueden cortar sábanes de esposo. Magdalena puede bordarlas. Lo mismo me da. Si no quieres bordarlas, irán sin bordar. Así las tuyas lucirán más. No se hagan ilusiones de que van a poder conmigo. Mientras que yo no salga de esta casa con los pies para adelante, mandaré en lo mío y en lo vuestro. Y ahora, iros y a cuja. ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡Demanda! ¡Demanda! ¿Dónde está mi mantilla? Nada de lo que tengo quiero que sea para vosotras. Ni mis anillos, ni mi traje negro de moheré. Porque ninguna de vosotras se va a casar. ¡Ninguna! ¡Demanda! ¡Dame mi gargantilla de perras! ¡Demanda! Me escapé. Porque me voy a casar. Me voy a casar con un varón hermoso. De la orilla del mar. Ya que aquí los hombres huyen de las mujeres. Calle usted, abuela. Calle usted. No, no, no me callo. Porque no quiero ver a estas mujeres radiando por la boda, haciéndose polvo el corazón. Y yo me quiero ir para mi pueblo. ¡Demanda! Quiero un varón hermoso. Para casarme y para tener alegrías. En la orilla del mar. ¡Demanda! ¡Demanda! Déjame salir, Bernarda. Abuela, ¿dónde va usted? ¿Quién eres tú? ¿Vas a abrirme la puerta? ¿Qué hace usted aquí? ¡Ven! ¡Ah, ya vi! ¡Tú eres martirio! ¡Martirio! ¡Cara de martirio! ¡Vaya a acostarse, abuela! ¡Vaya a acostarse! Dime, ¿tú vas a tener un niño? Yo he tenido este. ¿Y de dónde sacó esa oveja? Ya sé que es una oveja. Pero ¿por qué una oveja no puede ser un niño? Es mejor tener una oveja que no tener nada. ¡Demanda! ¡Cara de mioparda! ¡Demanda! ¡Cara que quiera! No de voces, abuela. No de voces. Es verdad. Está todo muy oscuro. ¿Tú crees que porque yo tengo el cabello blanco, no podré tener crías? Sí, crías. Crías y crías. Este niño tendrá otro niño. Y este otro. Y luego otro. Todos con el cabello de nieve. Y seremos todos como olas. Una y otra. Y otra. Y nos sentaremos todos a la orilla del mar. Y seremos espuma. ¿Por qué aquí no hay espuma? Todo lo que hay son mantos de luto. Calle, calle usted, abuela. Cuando mi vecina tenía un niño, yo le llevaba chocolates. Y luego ella me los traía a mí. Y así siempre, 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 tendrás el cabello blanco, pero no tendrás vecinas. Se me hace tarde, pero tengo miedo de salir, porque me pueden morder los perros. ¿Tú me acompañarás a salir al campo? Yo quiero campo. Y quiero casas, pero casas con las puertas abiertas. Y las mujeres acostadas en sus camas, con sus niños chiquitos. Y los hombres afuera sentados en sus sillas. Vete, el romano es un gigante. Y todas vosotras lo queréis, pero os va a devorar, porque sois granos de trigo. No, 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 granos de trigo, no. Van a ser lengua. Vamos a acostarse, abuela. ¿Pero debemos abrir así la puerta? Sí, abuela, vamos. Venga. Mi niño, ovejita linda, vamos a la orilla del mar. La orilla estará en la puerta. Y yo te daré la teta y el pan. Angustia, ¿le pongo también las iniciales de Pepe? No. Adela, Adela, ¿no vienes? Estará echada en la cama. Esta, esta tiene algo. La encuentro sin sosiego, temblona, asustada, como si tuviera una lagartija entre los pechos. Pues no tiene ni más ni menos de lo que todas tenemos. Todas menos angustia. Yo me encuentro bien. Y al que no le guste, que reviente. No hay que negar, siempre ha sido la de mejor talla y delicadeza. Afortunadamente pronto voy a salir de este infierno. A lo mejor no sabes. Dejen esa conversación. Además, más vale onza de oro en el arca que ojos negros en la cara. Por un hoyo me entra y por el otro me sale. Angustia, 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 hambre la puerta a ver si nos entra un poco de fresco. Las noches pasadas no podía dormir del calor que hacía. Yo tampoco. Yo me levanté a refrescarme, había un horno de tormenta y hasta gotas cayeron. Era la una de las abogadas. También yo me levanté y todavía estaba. ¡Oh, si acopé de la ventana! ¡Tan tardera! ¡Ah, Galena! ¿Por qué preguntas si lo viste? Se iría a eso a la una y media de la mañana. Sí, ¿y tú cómo lo sabes? Porque lo sentí no sé ni escuché los pasos de su jaca. Pero si yo lo sentí marchar a eso de las cuatro. ¡Pero se me ha cerrado! ¡Ah, Juliana! ¿Qué fue lo que te dijo cuando se acerchó a tu ventana? Pues nada. ¿Qué me iba a decir? Cosas de conversación. Verdaderamente es muy raro que dos personas se ven por primera vez en una reja y a novio. Muy raro. Bueno, a mí no me chocó. ¿Y qué pasó? Bueno, él, yo no sé, lo que te digo es que cuando un hombre se acerca a una reja, ya se sabe por lo que van y vienen, llevan y traen, ¿qué se les va a decir de sí? Sí, pero él te lo tendría que decir. Claro. ¿Y cómo te lo dijo? Ay, ya sabes que ando detrás de ti. Necesito una mujer buena, modosa. Y esa eres tú si me das el consentimiento. A mí me da un no sé qué en todas esas cosas. Y a mí, pero hay que pasarlas. ¿Y habló más? Sí, siempre habló él. ¿Y tú? Ay, yo no podría. Casi se me salió el corazón por la boca. Era la primera vez que estaba sola, de noche y con un hombre. Y con un hombre tan guapo, no tiene más tipo. Eso pasa entre personas pocas o experimentadas, que hablan y dicen y mueven las manos. La primera vez que mi marido, Evaristo el Colín, se acercó a mi ventana. ¿Cómo se te dijo? ¿Qué pasó, Boncia? Estaba muy oscuro. Lo vi acercarse. Y al llegar, me dijo, buenas noches. Buenas noches, le dije yo. Nos quedamos callados por más de media hora. Y el sudor recorría por todo mi cuerpo. Y entonces, Evaristo se acercó. Se acercó, se acercó, que quería meterse por los hierros. Y me dijo en voz muy baja, déjame que te diemme. Ay, pensé que llegaba nuestra madre. En buena no hubiera puesto, que nos van a huir. Ay, después se portó bien. En lugar de hacer otra cosa, se dedicó a criar pajaritos hasta que murió. A vosotras que sois solteras, os conviene saber de todos modos que el hombre, a los quince días de la boda, deja la cama por la mesa y después la mesa por la taberna. Y la que no se conforme, se pudre llorando en un rincón. ¿Y tú te conformás? No, yo, yo puse con él. ¿Es cierto que le pegaste algunas veces? Sí, por poco lo dejó puerto. Así deberían de ser todas las mujeres. Yo tengo la escuela de tu madre. Una vez me dijo no sé qué cosa y le maté todos los pajaritos con mis manos. Adela, Adela, no te pierdan esto. Adela, Adela. Voy a ver. Esta, esta niña está enferma. Esta niña está mala. Claro, si apenas duerme. Pues, ¿qué hace? Yo qué sé lo que hace. Mejor lo sabrás tú que yo que duermes paré por medio. La envidia la come. Ay, no exageres. Claro, si se lo ve en los ojos. Se le está poniendo un mirar de loca. Loca, esa palabra no se puede pronunciar en esta casa. Adela, no estaba dormida. Tengo el cuerpo malo. ¿Qué? ¿No dormiste bien anoche? Déjame ya. Ay, durmiendo, velando, no tienes por qué meterte en lo mío. Yo hago con mi cuerpo lo que me parece. Ay, es solo interés por ti. ¿Interés o inquisición? ¿No estabais cosiendo? Pues, seguí. Quisiera ser invisible. Pasar por las habitaciones sin que me preguntaras por dónde voy. No me mires más. Si quieres, te regalo mis ojos que son frescos y mis espaldas para que confongas esa joroba que tienes. Pero eso sí, vuelve la cabeza cada vez que chotas. Adela, que es tu hermana y es la que más te quiere. Me sigue a todos lados. Se asoma mi cuarto para ver si duermo. No me dejan respirar. Y siempre, qué lástima de cara, qué lástima de cuerpo que lo vaya a hacer para nadie. Pero eso no. Mi cuerpo será de quien yo quiera. De Pepe Romano, ¿no es eso? ¿Qué dices? Lo que digo, Adela. ¡Calla! No, calla. ¿No crees que no me he fijado? Baja el voz. Mata esos pensamientos. ¿Qué sabes tú? Las viejas vemos a través de las paredes. ¿A dónde vas de noche cuando te levantas? Ciega de diez está. Con la cabeza y las manos llenas de ojos cuando se trata de lo que se trata. Por mucho que pienso, no sé lo que te propones. ¿Por qué estabas casi desnuda, con la luz encendida y la ventana abierta, a la segunda vez que Pepe vino a visitar a tu hermana? Eso no es verdad. Deja y pasa a tu hermana. Y si Pepe el Romano te gusta, te aguantas. Además, ¿quién dice que no te puedes casar con él? Tu hermana Angustias es enferma. No aguanta el primer parto. Tiene las caderas estrechas. Y yo con mis conocimientos te digo que morirá. Y entonces, Pepe hará lo que hacen todos los miedos de la tierra. Se casará con la más joven, la más hermosa. Y esa serás tú. Alimenta esa esperanza. Olvídalo. Olvídalo. Haz lo que quieras. Pero no vayas contra la ley de Dios. ¡Calla! No callo. Métete en tus cosas, oledora, pérfida. La sombra tuya he de ser. ¿Sabes? En vez de limpiar tu casa y rezar a tus muertos cuando te acuestas, buscas como vieja marrana asuntos de hombres y mujeres. Claro, para babosear, Dios. Lo hago para que nadie escopa al pasar por esta puerta. ¿Qué cariño tan grande te ha entrado de pronto por mi hermana? No tengo ley de ninguna. Quiero vivir en casa decente y no quiero mancharme de vieja. ¿Sabes algo? Es inútil tu consejo. Ya es muy tarde. No por encima de ti, que eres una criada. Por encima de mi madre, saltaría para apagarme este fuego que tengo levantado entre piernas y boca. ¿Qué puedes decir de mí? ¿Que me encierro en mi cuarto y no abro la puerta? Sí. ¿Que lo duermo? Sí. Soy más lista que tú. Mira a ver si sabes coger la niebla con tus manos. No me desafíes, Adela, no me desafíes. Que puedo dar voces, encender luces y hacer que toquen la campada. Pues trae cuatro mil vengalas amarillas y ponlas en las pardas del corral. Nadie, pero nadie podrá evitar que suceda lo que tiene que suceder. ¿Tanto te gusta ese hombre? Tanto. Tanto. Bernarda, Bernarda. Bernarda, Bernarda. Bernarda, Bernarda, Bernarda. Mirabas como eres joven. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, que Pepe Romano se llevó a verlo! ¡Ay, no! ¡Qué vergüenza, Romano! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!